¿Qué onda campeones y campeonas? Bienvenidos a la actualización de los retoños de Chile. Ahora, donde yo los tenía, aquí tenía yo mi semillero, ya crecieron bastante, se los voy a pasar a este botecito de softball, los voy a llenar la tierra casi hasta el borde y ya tiene sus agujeros de drenaje. Ahora, es muy importante que si tú ya estás en esta parte o sembraste semillas de algo y ya te están empezando a montonar, que las separes, porque si no, van a empezarse a morir. Entonces, fíjate, yo lo empiezo a sacar y si te fijas, la raíz ni siquiera es muy profunda. Entonces, es importante que yo haga este paso porque si no, voy a perder todos mis retornos. Bueno, aquí saco dos, los primeros dos que ya tienen su nuevo hogar en estos botecitos de softball que son reciclables, es importante reciclar las cosas. Ahora, yo voy a agregar sustrato, el sustrato que estoy utilizando es fibra de coco principalmente, ya está un poco seca y que era un poquito, un poquito de humus de lombriz. Ahora, si tú ya estás haciendo composta, pues claro que te va a servir. Oh, mira, una piedra. Bien, sacamos esta piedra que viene de colada. Ahora, voy a llenar hasta el borde porque lo que yo quiero es que enraice bastante bien. Si te fijas, la raíz realmente no es mucha. Ya una vez que se llene esto de raíz y la planta ya requiere otras plantas, pues será una actualización de la continuación de estos chiles. Entonces, termino de llenar mis macetitas reciclables, que es muy importante reciclar. Hago mi agujerito, literalmente pues con el dedo hago nada más el hoyito. Y tomo uno de mis chiles, ahí está, y ya, ya está, perfecto. Lo ha freído tantito y ya nada más me faltaría regarlo. Entonces, esto es todo por hoy. Ojalá y te haya servido de algo, ya haré una continuación y nos vemos después, campeón y campeona. Que tengas una excelente tarde y que continúes con tus actividades de jardinería. Saludos, un beso y un abrazo. Nos vemos en otra ocasión.